Exacto, y bueno, Davidán, te invito a que veamos a Paco Manzanares. Lo tenemos en vivo desde Guadalajara. Está en el showroom, hazte para acá, porque creo que lo vamos a ver aquí. En la pantalla. Bien ponderado. Hola, señorita, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí en Guadalajara? Cuéntenos toda la información, por favor, aquí en Adrenalina Extreme. Así es, Bazooka y Arlen, pues ya con un poquito más de aire y más energía, seguimos con la cobertura de esto que es un evento de mini rampa aquí en showroom en Guadalajara. Pues yo aprovechando ayer toda la vandalización de estas letras, dejé Adrenalina Extreme presente aquí en Guadalajara. Y lo que yo les tengo que presentar aquí, estamos en la parte de abajo, donde estamos viendo todo el lifestyle. Guadalajara ahorita está impregnado de surf, longboard y skate. Y pues aquí tenemos todo lo que este estilo de vida contiene, tablas, tenis, gorras, ropa. Toda la explanada está llena. Y hablando de tablas que las tengo aquí enfrente, pues yo quiero mandar micrófonos y cámaras allá arriba con mi compañero Paco Manzanares, que ya está con todos los skaters calentando ahí en el medio tubo, en el bird, en la mini rampa. Y pues a ver qué nos dice y muchas imágenes buenas, esperamos allá arriba. Gracias Ari, un saludo a Albazuka y Arlene allá en la Ciudad de México. Estamos en Guadalajara y estamos en vivo justo presenciando lo que es el final de las prácticas de mini rampa en skate. Vamos a tener ya lo que es la competencia, tercer día de actividades, es la final. Y vamos a mostrarles skate. Después les vamos allá a pasar lo que es el resumen de BMX con la final de todo lo que fue BMX Longboard y pues se va a poner buenísimo. Estamos en showroom aquí en Guadalajara, Jalisco. Nos vemos en el estudio y esperen las imágenes pronto. Un saludo a toda la producción, a todo el equipo. Adrenalina Extreme, señores, estamos fuerte y seguimos de pie. Hombre, gracias mi Paquito Manzanares. Estamos completamente en vivo desde el showroom allá en Guadalajara. ¿Vieron el despliegue de tecnología de Adrenalina Extreme? Estamos en todos lados. O sea, ¿vieron ese despliegue de tecnología? O sea, en un piso estaba esta... Ariadna. Ariadna y en el otro el Paquito Manzanares. No, ellos ya tienen todo manejado en este tipo de eventos, ya son dueños y señores. Mientras en Guadalajara están trabajando de esa manera, aquí ya Vidal se hace el guapo. Se hace el guapo y el no humilde. No puede ser. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Vamos a regresar con más Adrenalina aquí en TVN, señoras y señores. Y en televisión TVN vamos a tener una entrevista con Dani Torres. Más adelante viene Lorena Dromundo y lo mejor del Downhill. Así es que ni se les ocurra tocar ese botón. Regresamos con más aquí en Adrenalina Extreme. ¡Au!